Me parece que tengo menos defenders y menos no sé qué, pero él la va a pelar con patata. Lo dije, me la iba a pelar con patata. La musiquita que le pongo a pelar con patata. ¿Listo? Con varios, ¿no? ¿Vale? ¿Y tú a tomar por culo, por favor? No, no, ya deja, tirame tu mierda. ¿Tú a tomar por culo? ¿Y tú? ¿Listo? ¿Tú a tomar por culo, bitch? ¿Y tú? ¿Listo? 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 si me parece un caballo, Juana, Juana, jeje, jeje, Yoshi de lana, qué lindo, yo quiero uno, tengo que vencer a cuatro Yoshi, ok, oh, coño, me recuerda mucho al, uff, al nivel del 64, oh, qué guapo, pero, pendejo, no sé, pendejo, me quiero llamar así, hombre, jeje, tenemos a Yoshi, no sé qué sea, la verdad, de esa cosa moría, Fly Ultra, contra ese, eso lo tenemos, la que viene, un poquito de piña, vale, ¿se puede traer? no, uff, está así, sismos, hay sismos, vamos a tomar por culo tus sismos, te vas a flygo, el rival tiene armadura, planeta tu alma, oh, no, son dos, vale, vamos, a tomar por culo con King Kong, esta pendeja me asustó, vale, oh, si, son varios megamanes, eh, no, si vas a empezar con tu homosexualidad, mejor ni juegas, eh, vale, uno menos, y dos menos, no, vamos a tomar roculo, uff, me hizo cien de daño, cuño, a concha de su madre, ok, cupido, el rival usará muchos ataques especiales, muchos especiales, pues si son cuatro, hijo de la verga, se va a tomar, pero que vamos a tomar, perdón, ok, cupido, vamos a tomar por culo, ah, vamos, vamos a tomar por culo, vamos, vale, todos, los que vamos a tomar por culo, no, vale, nivel 33, me gusta lo que te vienes Ah, Meric, así, Darael, ok, Darael Ven para acá compás Me la chupaste, yo también te quiero chupar No, me chupes tanto, te lo chupo A tomar por culo A tomar por culo ya Hostia, casi Le hice luz Hostia Venemos a Meric O Merlin, como lo que le llamamos Va a ser una batalla épica Ásate con la victoria para completar el desesquete Vale, empezamos Empezamos fuerte Buatisimo Dime que si Vale, te puedo traer No No te puedo, si ¿Tienes tu? No, no me salió La concha, te mato Bueno, tenemos al lugar Ayuda ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué? ¿Ero peo o qué? ¿Mancroft? ¿What the fuck? ¿Esto? Y dos rayitos Una barrera de dulce Vale Ok, no puedo pasar por ahí Vale ¿Qué es esto? Un botoncito Te la vas a pelar Wey Pues ok Face lag ¿Listos? Ya Te la vas a pelar A tres manos Cabrón No No Cabrón Toma Victory Vale Te la vas a pay long Y dos recompensas Vale Lo no Vamos a entrar Boom Boom Spear El tiz aquí sale Vale Horror No sé cómo se llama Bueno No sé cómo se pronuncia No sé Vale A ver Hostia No le hago nada Cabrón Ahora sí ¿No? Boom Boom Ok Y la pelea Final Final Oh no Me acabo Me acabo El Bowser X, 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 S O sea Super gigante ¿No? Tengo que pelear con 4 La verga Hostia Gigante Vale ¿Cómo vencer esto rápido? Así 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 ¿No? O sea Ese como llevaba un bomba No me le podía acercar Tenía que usar esto ¿Quiere decir? Vale Contra Allí Perfecto Este 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 Como se Ni tanto El juego lava El juego lava No te puedes acercar a mí Sin hacerte eso Este es el fuego lava Mira De flores lava ¿Ves? De flores lava Literalmente no me moví No estuve brincando ¿Ves? Los ataques son iguales A veces De la música A veces como que me convierto En un cofre De 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 Venta ¿No? Ya lo noto más potente Ya lo noto más potente Ya lo noto más potente Los golpes Leite Ahora dos manos Ah Grin Si quiera ser un man Sí Entiendo vale ok 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 de las pelas de atrás manos el patito este de la de la vez no con la pistolita el nivel se tiró a fuego, el nivel se tiró a la final la verga ya vete a tomarse el culo ya vete pato culero pato kuribi que es mejor ya vete coño vale, uff jajajaja debemos saberlo, vale pero con el espíritu del amex ese va a estar jodidil jodidil no listo no bueno la primera de la trompa, ostia la segunda de la trompa no me pegue cuantos son ah vale solo era un poquito lucida quiero desbloquear mas amigos digo amiguitos este no me la veía tu te vas a tomar por culo por favor y tu ahi le caio una bomba al idiota ahi le vamos a venir ásate con la victoria hostia que idiota le he vuelto, le he vuelto a caer bueno como decía vale para la victoria vale y la que viene no wow hay que salvar al chaval tomarlo por culo no ¿te salvo? ¿te salvo? no creo dije no creo eh le damos a bitch en el plantel vale enloqueamos a una amiguita nueva me esta agustando eh me esta agustando eh me esta agustando vale ya regresamos a pelear contra el propio Fiumba 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 y por aqui subimos todo derecho derecho izquierdo vamos Fiumba y nos metemos por el eleno pero por aqui no no vamos que tanto tenemos que pelear contra estos cabrones todavía grund finche por qué no es la birra wow voy a ver nuestra pelando en la pelota vamos a ir leo ¡Pum! A tomar su culo. ¡Fua! Ya, ¿no? Y se la dio, se la peló. Me asustó también, porque no malo, mate. Ya, ¡oh, oh, oh, oh! Y el jefe final. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah, huevo el Bowser, pendejo! ¿Quién es Bowser? Voy a decir que no, pues ¿quién es Bowser? ¡Jaja, lo sabía! ¡Ah, pero Bowser mamado! ¡Jaja! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que me la pela! ¡Que sí, que me la pela! ¡Que me la pela! ¡Que me la pela! ¡Que me la pela! ¡Pinche Bowser mamado! ¡A mí no me la vas a jugar, eh! ¡Cabrón! ¡Ahí está Kirby! ¡Kirby chambeador! ¡Por fin tenemos a Bowser! ¡Por tren, que hago... ¡Diga Bodle! ¡Waaah! 24 Ey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal, si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. Gracias por ver el video.